Pero este disco, siendo objetivamente, es el que más me ha sorprendido. La verdad ya dije, ¿qué estoy escuchando aquí? Hola, muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy vamos a ver los 20 mejores discos de rock en español del año 2021, de este año que ya se va. Y entonces aquí los vamos a traer. Y sin más que decir, ¡vamos de una vez! En la posición número 20 tenemos al Drogas con el sueño de una polilla. Este es un disco acústico y por eso he decidido meterlo en esta posición. Es un disco que transmite y emociona mucho. Número 19. Solar. Rompiendo esquemas. Los Ritz son de ascendencia metalera, el golpeo y la actitud también. Aunque la melodía la emparenta con el registro más indie. Un disco del todo incatalogable que se mueve en terrenos indefinidos y que ganan matices y detalles con el paso de las escuchas. Sin duda, un paso adelante importante para la banda. Número 18. We are mono. A punto de estallar. Ritmos bailables. Inspiración y melodía spot. Salpicadas por una actitud tan roguera como desprejuiciada. El conjunto resulta una malgana de rock hipototalmente actual. Por momentos grandilocuentes. También tenemos psicodelia. Y hay un montón de cosas chéveres que se encuentran en este disco. Número 17. Efecto Lucifer. Con su disco Coraje. Puro rock alternativo. Con tintes Stoner. Contundencia del rock más rudo. Y los Ritz muy poderosos. Vuelvo a quemar lo mío. 16. SDM. Y su disco Golpes de Realidad. Un disco que muestra el rock crudo. Y sin demasiados trucos. SDM. En su disco hablan de la realidad urbana. De las luces y sombras de la vida en la calle. Volver a creer. Este es un disco muy directo y con canciones muy buenas. Número 15. Si Rossi sobran hijos de. La banda demuestra que está en plena forma con estas 11 canciones. Que son marca de la casa. Con colaboraciones como la de Kudzi Romero. Este es un disco para los amantes del punk rock. Rock urbano de toda la vida. El disco incluye letras sociales, irónicas y bien punzantes. Número 14. Los de Marras. Con su disco Peligro Esperanza. Peligro Esperanza. Dicho nombre no es casualidad. Pues en estas 11 canciones pretenden callar el miedo contra ese virus que ha trastocado nuestras vidas por completo. A través de sus reeds, melodías y ritmos desenfrenados. Las voces de los de Marras a mí me tienen encantado. He disfrutado mucho esta banda. Los conozco. He seguido. Los he seguido muchos. Y este disco lo disfruté bastante. Número 12 más 1. Contrabanda. Ingrávido. Ingrávido incluye sonoridades diversas que generan una gran fusión dentro de su propio estilo. Y que abren un abanico de posibilidades sonoras en las que nunca antes había explorado la banda. Una vez más la banda se reinventa para ofrecer al oyente lo mejor de sí mismo. Disco número 12. Atiro con su disco Bajo la piel. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Me siento como... Atiro nos transporta al más puro rock and roll. Cada uno de los temas que componen este disco desprenden adrenalina y emociones. Voces melódicas y unas letras que se tornan cada vez más personales y sinceras. Este es un disco que he disfrutado mucho porque tiene este rock and roll clasicote que es muy muy genial. Además colabora en este disco el vocalista de Gritando en Silencio que se me escapa el nombre. Número 11. Tenemos el regreso de Benito Cameras. ¿Qué nombre tiene esta banda? 11 temas con los que Kimi vuelve con más fuerza. Los temas siguen hablando de la rabia, alegría, lucha, el amor. Como a lo largo de toda su carrera es muy importante sentarse y escuchar, analizar y disfrutar con su manera de escribir historias y expresarlas. La banda parece como si quisieran volver a sus inicios. Temas rápidos donde la velocidad de ejecución salta a la vista. Me ha gustado mucho siempre este grupo. Así que felicidades con residencia. Benito Cameras. No entiendan mal. Muy bien y ya llegamos a la mitad. Ya entramos al top 10. Gente, ya estos discos están súper geniales, súper buenísimos. Entonces vamos con la posición número 10. En la posición número 10 tenemos a los parceros, mis hermanos colombianos, La PN con su disco Laberinto. Laberinto es un trabajo que condensa 20 años de vivencia de sus integrantes. El disco aborda temáticas como rencor, duelo, rabia, tristeza, humildad, contemplación, agradecimiento, esperanza y determinación. Además de la energía, velocidad y contundencia, son los elementos que describen el proyecto. Un pan y rock muy fresco con influencia índice. Y unas voces muy pegadizas. Así que denle una escucha. Rock directo acá desde Colombia. Se los recomiendo y vayan a escucharlo. La PN es Laberinto. Bien amigos y amigas. En la posición 9 tenemos un disco muy peculiar. Y es que el líder de esta banda ha perdido la vista. El ciego, pues es una pena. Pero nos han entregado un discazo. Un discazo. Una belleza de disco. Que yo disfruté mucho. Solos de guitarras. Es muy heavy. Vamos a él. Mar de fondo con su disco 38 pasos. La eternidad es contemplar reflejos de vida sin respirar. Mar de fondo, que ya viene con influencias de Extremadura, Barricada o Marea. Esta vez nos presentan un disco tomado a sus maneras. A un rock duro y a veces muy heavy metal. O muy metálico, como quieran llamarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunas canciones hay solos muy heavy. Muy, muy de heavy metal. Y me encantan. Por eso este disco lo destaco mucho. Y está en la posición 9. También tiene tintes oscuros y góticos. Acercándose a grupos referentes internacionales. Además, este disco tiene unas colaboraciones estelares. Tenemos a Fernando Melina de Reincidentes. A Cuchi Romero de Marea. Y a nada más y menos que el Drogas. Bien hecho, Jesús Suárez. Líder de Mar de fondo. Posición número 8. Crudo. Negociando el equilibrio. La banda nos aplica un hard rock. Un rock muy crudo. Así como su nombre. Hacen honor a su nombre. Tienen mucha contundencia y presión. Siempre fieles a ellos mismos y sin complejos. Nueve temas y una versión. Las nueve canciones son intensas. Inmersas en los sentimientos y emociones más profundas de la condición humana. La ira. La lujuria. Miedos. Las decepciones. Sueños rotos. Los recuerdos. Etcétera. El rockero totalmente. A mí me ha encantado por esa contundencia. El vocalista te lo tira así todo en la cara de una vez y me ha encantado. Posición número 7. Directos desde Costa Rica. Tenemos a Endenia con su disco Soma. El disco contiene sonidos criollos, latinoamericanos y ritmos tálgicos que van desencadenando hasta llegar a las líneas punk rock y rock and roll, características de la banda, y que van directo a las entrañas de la persona oyente. Además cuenta con unas colaboraciones espectaculares como la banda española de Zacato y la argentina Ataque 77. Es un disco que deben escuchar sí o sí. Endenia Soma. Costa Rica, papá. Bien muchachos, llegamos a top 6. Aquí les voy a decir algo. Los discos que voy a mencionar desde el 6 al 2 fácilmente pueden estar en la posición número 2. El 1, si ahí no lo mueve nadie, pero estos, cualquiera puede ser la posición número 2 porque es que son discasos, son discasos, gente. Posición número 6. Neo. Punto de no retorno. En su nuevo disco, además de volver a estar presentes esas influencias del hard rock que tanto les ha motivado componer, podemos escuchar extractos más similares al rock progresivo, lejos de dejar atrás su estilo que los hace únicos. Esta incorporación sonora les permite crear bellas instrumentaciones y solos épicos que no dejarán indiferente a ningún rockero que las escuche. Y a ningún metalero, porque el disco también tiene tintes heavys y que sin duda, Neo, qué discazo, qué discazo la verdad. Voy a emocionar, gente. Posición número 5. Tacoma. Con su disco aquí y ahora. Este disco es rock and roll puro, gente. Rock and roll puro, rock and roll que te hace bailar, de ese, de ese blusero, de ese rock and roll que, de toda la vida, es un discaso. Cuando yo loco, wow, estás lindo, estás lindo. Me suele recordar aquellas épocas del platero, pues, no muy similar, solo que en ese tiempo era lo más, ese tinte rockero que yo escuchaba. Y este disco me ha, me ha, me ha gustado. Es genial, es genial. Tacoma, un discazo de verdad. O sea, es, es rock and roll puro, es rock and roll puro. Posición número 4. Y tenemos al gran Fito. Suelo confundirme con facilidad. Lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un... Ya conocemos el sonido de Fito, muy tranquilón. Muy, muy guitarrero. O sea, muy también, muy blues. Y es un... Esos son esos discos que uno disfruta mucho para colocar y tú hacer tus actividades. Esos discos que te transportan. Y la verdad, Cada Vez Cadaver tiene muchas canciones interesantes. Y un gran trabajo de Fito y Fiti Paralis. Y debo decir que es un muy buen trabajo. Es un muy buen trabajo de Fito. Y entonces, ojalá te tengamos por mucho tiempo más, Fito. Gracias por Cada Vez Cadaver. Aunque ves, y vas naciendo cada vez. Y cada vez, cada vez. Bien, posición número 3. Ya estamos en el podio, gente. En el podio. Posición número 3. Tenemos a la banda Laudano. Esta banda no la conocía. Apenas la conocí hace poquito cuando escuché el disco. Y este trabajo se llama Musa. ¿Recuerdan a la ley nata? O al disco, o al último disco de Robe, a 100 movimientos. Este disco también viene así con un primer movimiento, un segundo movimiento. Y creo que con un tercer movimiento. Y debo decir que esto es asombroso. Este trabajo es asombroso. Es asombroso. Un rock progresivo alucinante. Unas voces increíbles. Este interesante proyecto dirigido por Alberto Díez. Este disco contiene una faceta rockera. Y en ocasiones hasta metalera. Y si dicen metal, pues yo encantado. Así es. Este disco es para maravillarte. Este disco es para maravillarte. Para que te lo disfrutes. Para que te pongas unos cacos. Y le prestes atención al mínimo detalle. Por eso Laudano Musa. En la posición número 3. Y bien, llegamos a la posición número 2. Número 2. Número 2. Ya saben que desde lo que... Ya cualquiera que entraba en la 2. Pero este disco, siendo objetivamente, es el que más me ha sorprendido. La verdad ya dije, ¿qué estoy escuchando aquí? O sea... Lo que hicieron estos chicos... O sea, no he escuchado sus anteriores trabajos. Pero escuche este. Hasta se los recomendé a tu espectador cotidiano. Un canal muy bueno. Y quedó fascinado. Este disco viene por parte de Mafalda. Llamado Les Infelices. De todo chicos. De todo, de todo, de todo. O sea, niña que me recuerda a la banda Diablo Swing Orchestra. No sé si la conocen. Es algo así. Pero ya ha llevado acá el rock. Aunque aquí tenemos de todo. Tenemos... Tienen una canción que se llama Modo Aleatorio. Que suena de todo. Suena rock, metal, blues. De todo. Hay una parte que sí no me gusta. Porque mencionan algo que... Ajá. Ya me imagino, los que han escuchado este disco sabrán qué es. Pero... Pero es un disco muy bueno. Muy característico. Una voz masculina que a veces es así guturales. A veces canta en modo reggae. O sea, de todo. Este tipo es polifacético. Dos nenas, dos chicas. Son como dos musas ahí. Que no sé cómo se conjugan tan bien. Personas que eran tóxicas para mí. He perdido a otras muchas y fui yo quien las perdí. Puede que cuesta... Mafalda. Qué discaso. Me lo he escuchado. Te guste que es uno de los discos que más he escuchado. Junto con el que viene arriba. Que es mi favorito del año. Escúchenlos, por favor. Que no se van a arrepentir. Ya saben. Mafalda. Con Les Infelices. Y bien. Llegamos a la posición número uno. Y ya saben cuál es. Así que nos vemos. Robe Majeutica. Así que no voy a decir nada. Porque todo lo que puedo decir. Está aquí en este video. Donde hablamos sobre él. Sobre ese disco. Y a mí me ha encantado. Fabuloso. Robe es un maestro. Es un... God. Y entonces... Hasta aquí muchachos. El video de hoy. Gracias. Y bien muchachos. También pueden dejarme su top. En los comentarios. O sea. Si sean los cinco primeros. No tienen que hacer una lista tan extensa. Y pues ya saben. Suscríbanse al canal. Y vemos en un próximo video. Seguimos con los top de fin de año. Bye bye. Suscríbanse.